Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Presente el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Gracias! 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 Una belleza esta casona, muy bonito el grupo musical, muy acorde con este popurrí de música venezolana. Vamos a dar un aplauso, son músicos y científicos además, investigadores, ¿verdad? ¿Cómo? Johnny Jiménez en el arpa, mira, tiene aquí. ¿Ah? Bueno, mi saludo. Ministra, adelante. Saludos, presidente. Bienvenido al encuentro de mujeres en las ciencias de Venezuela. Somos 476 mujeres que hemos dedicado parte de nuestra vida a la generación de conocimiento, inventiva, creatividad. Mujeres dedicadas desde las universidades, nos acompañan las autoridades de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Politécnica de Aragua, otras autoridades universitarias, centros de investigación, académicas, investigadoras, cultoras de la ciencia de Venezuela. Estas mujeres, presidente, participaron en el debate de las siete transformaciones. En la segunda transformación de la independencia plena, hicieron recomendaciones para la agenda de investigación científica del país. Y en esas recomendaciones se establecieron unas líneas de investigación priorizadas que tenían que responder a las necesidades de nuestro país. A la necesidad de transformar la educación, el aparato productivo nacional del encuentro, de promover la ciencia del pueblo, como un ejercicio de soberanía. Y algo muy importante que discutimos en esas asambleas, presidente, el derecho a comprender. Primera, cómo nosotros teníamos que trascender desde la construcción de comunidades de conocimiento, de inventiva, los laboratorios, la sociedad en general, en el derecho a comprender, en la defensa de la gestión de un sistema nacional de ciencia y tecnología propio, que reconozca y dialogue con nuestra cultura, con nuestros saberes ancestrales, con nuestra identidad, que tengan nuestra sonoridad, por eso nos acompaña este grupo musical, que responda a nuestra estética y que refleje nuestra diversidad cultural, también nuestra gastronomía, presidente, también nuestra poesía. Nuestras mujeres de la ciencia, presidente, tenemos en general, en promedio, 48 años. Éramos las muchachas jóvenes cuando llegó el comandante Chávez y anunció la misión ciencia. Estaba la profesora Jaira Córdoba, liderizando en su momento la convocatoria, y nosotras, muy enamoradas de la ciencia, nos lanzamos audaces a formarnos en una agenda de investigación, de posgrado, de renovación y creación de más de 20 centros de investigación, nacieron con la gran misión ciencia. Hoy tenemos la juventud en el alma aprendida, queriendo desarrollar nuevas agendas de investigación que ya trascienden de la individualidad. Antes eran proyectos individuales de investigación, se llamaban así las convocatorias. Ahora son proyectos de mujeres que construyen tejido y comunidad. Entonces, 210 científicas venezolanas hoy firman sus proyectos de investigación por 7 millones de dólares. Esas 210 mujeres representan, aguas abajo, más de 1.200 mujeres vinculadas directamente a los proyectos. Pero que cuando la doctora Marinés Longar, que está presente aquí, Marinés, levántate para que te vean, desarrolló el kit para diagnóstico de cáncer de mama, y en su laboratorio hay un grupo de jóvenes mujeres trabajando. Ese trabajo de investigación no es un hecho individual. responde a la necesidad de tener plataformas propias, tecnológicas, que nos permitan atender una demanda de salud muy sentida de nuestro género. El diagnóstico de cáncer de mama de forma temprana. Porque sabemos que más del 98% de un diagnóstico de cáncer de mama de forma temprana tiene pronóstico positivo y podemos salvar a nuestras hermanas. Entonces esas agendas de investigación hoy no son individuales, presidente. Son agendas colectivas. Así que detrás de cada una de ellas hay otras mujeres, hay comunidades, hay escuelas, hay centros de investigación, hay asociaciones, hay emprendedoras, hay hogares, presidente. Y hay una ciencia que responde a nuestro pueblo. Es una ciencia pensada, situada en Venezuela. Es una ciencia descolonial, porque las agendas de investigación las hemos definido nosotras en asambleas populares durante el debate de la serie de transformaciones. Y hoy queríamos presentarles a usted el avance de lo que tenemos, de esa convocatoria de proyectos y hacia dónde nos vamos a dirigir según sus recomendaciones. Entonces, presidente, este es un cuerpo orgánico que representa al país. A la belleza del pensamiento, y no hablo de la estética. Hablo de cómo queremos premiar la creación y el pensamiento reflexivo de nuestras mujeres en su trabajo diario. Y eso responde entonces a nuestra identidad y al orgullo que sentimos de ser mujeres venezolanas, formadas en las universidades públicas de Venezuela. Porque las científicas y los científicos venimos de las universidades públicas del país, con las dificultades que reconocemos que tenemos. Pero hoy el 42% de esos proyectos, presidente, están anidados en las universidades venezolanas. No es un modelo científico importado, es un modelo científico que palpita y camina al son de nuestro pueblo. Suena bonito, lo faltaría es la música, al son de nuestro pueblo. La ciencia está llamada a responder las grandes interrogantes y necesidades del presente. Siempre frente a la ciencia y sus avances, vertiginosos, impresionantes. Es, como me decía este influencer, brasilero, mexicano, en el podcast, no sé si han visto el podcast, le recomiendo ver el podcast con Rigo Ruzarín, extraordinario. Es el primero que hacemos. Él nació en Brasil, tiene siete años viviendo en México, pero habla como mexicano. Se le pegó el acento de charro. Y hablábamos de cuando los avances de la ciencia se expresan en nuevas tecnologías, parece magia. La magia del conocimiento, la magia del saber. El ser humano siempre se va a preguntar la verdad, de dónde venimos. ¿Somos creación o evolución? La gente de fe creemos que somos creación, pero la gente de ciencia cree que somos evolución. Y si somos hombres y mujeres de fe y de ciencia, con las dos. Con las dos. Y es reconocer el poder transformador del conocimiento. Solo a través del conocimiento podemos transformar la realidad que tenemos. Como sociedad. Como seres humanos. Como humanidad. Diciéndolo con Ali Primera. Para que sea humana la humanidad. Y viene de la necesidad trascendente de conocimiento del ser humano, desde que somos homo sapiens, o quizá mucho antes. A la necesidad de transformación de su realidad. Para ser más amigable. Para construir bienestar en su alrededor. Para pensar el futuro, sobre todo. Es imposible pensar el futuro de la humanidad que tenemos, sin pensar en la independencia científica, tecnológica, en la independencia del conocimiento de los países. Ya hemos visto por siglos, como el colonialismo, el coloniaje, se basa en el control de las mentes. Si la independencia, Gabriela, Sandra, Yadira, mujeres presentes, científicas, profesoras, investigadoras, científicos también, los hombres presentes. Si la independencia hace 200 años fue eminentemente política, identitaria, la independencia del siglo XXI es la independencia de las mentes, del conocimiento. Es la independencia científica, tecnológica, que se exprese en el derecho al desarrollo. Compañero Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda, es la independencia del derecho al desarrollo. Y lo diríamos, del derecho al futuro. ¿Se tendrá derecho al futuro, sí o no? Si somos capaces de avanzar por el camino del conocimiento propio. Pensar con cabeza propia, para actuar con manos propias y tener soluciones adecuadas a las necesidades y realidades. Lo que explica la vicepresidenta de gobierno para ciencia, tecnología, salud y educación, y jefa de la gran misión Ciencia y Tecnología, que lleva el nombre del gigante Humberto Fernández Morán, nuestro gigante, nuestro ejemplo, es exactamente así. Ya nosotros lo hemos visto. Y hemos transitado un camino que nos pone en muy buenas condiciones para pensar el futuro, para planificar el futuro. Hemos transitado ya un camino para alinear perfectamente los centros de conocimiento científico, de investigación, de creación de ciencia y tecnología, las universidades del país, con las necesidades reales de la sociedad en materia de economía, de salud, de educación, articulando paso a paso para poder llegar a esta conclusión, que el día de hoy se está procediendo a financiar 210 proyectos pertinentes y útiles a la realidad social, a la realidad económica y a las necesidades de transformación y cambio de Venezuela. 210 proyectos, que no fueron sacados con una pinza. O como se decía en mi época, aunque yo parezca chamo todavía, y lo soy, ni una ruga, mira, por la ciencia, mira, ni una ruga, ni una ruga en la cara, y lo más importante, ni una ruga en el alma, con el alma pura de un hombre de fe, de oración, de reflexión y de acción. Antes se decía, este se lo ganó una caja de hace, ¿se acuerdan? Pero miren cómo es la vida. Mi mamá, Teresa, es una de las pocas personas que conozco, si no es la única, Silvia, es la única. Que se ganó en 1963, en un concurso, de hace, en Benevisión, un carro. 1963, no hemos conseguido el video. Un Lancer azul, marca Lancer, azul, que nos duró hasta que a mi papá lo botaron del trabajo, lo estaban persiguiendo, y tuvieron que venderlo. Pa' uno me dio sobrevivir, pues, en esos años. Esto no lo sacamos de una caja de hace. Son trabajos pensados, planificados, estudiados, mujeres científicas que llenan de orgullo a Venezuela, a la Venezuela del presente. Nos sentimos orgullosos de ustedes, mujeres, profesoras, investigadoras, científicas, mujeres del conocimiento. En Venezuela tenemos ahora Sandra, tú que eres ministra de Educación Universitaria, Gabriela, tenemos en el Registro Nacional de Investigadores e Investigadoras de la Gran Misión, Ciencia y Tecnología, Humberto Fernández Morán, 25.877 investigadores e investigadoras de la ciencia, 12.949 hombres, 12.928 mujeres, 50-50 dice, mitad y mitad. Es una belleza. El promedio de edad es un promedio joven de estos 25.877 investigadores e investigadoras, 49 años, ya con conocimiento, formación profesional, títulos, compromisos, proyectos de investigación, por eso es que digo, estamos en las mejores condiciones para plantearnos grandes metas hacia el futuro de Venezuela desde la ciencia, desde el conocimiento, desde la creación de innovaciones y desde la tecnología aplicada al desarrollo de nuestro país. Tenemos que creer en nosotros mismos. Yo soy un hombre de fe, nosotros somos un pueblo de fe y tenemos que tener fe en la capacidad de nuestro país, de nuestro pueblo. Si lo hemos demostrado, cuando nos llegó la pandemia 2020, ¿qué decía el Miami Herald, el New York Times, el Washington Post, el diario El País de Madrid? ¿Qué decía el tiempo de Bogotá? Venezuela va a ser el epicentro de la pandemia mundial. Venezuela es una amenaza, hay que rodear a Venezuela porque va a ser el epicentro de la pandemia mundial. y si fuimos el epicentro, de verdad que lo fuimos, el epicentro del mejor formato, de la mejor fórmula para preservar la vida y la salud de la población, para prevenirla, para proteger a la población y luego para vacunarla. ¿Cómo lo logramos? Con un método, con conocimiento científico, con ustedes, con la respuesta adecuada, con voluntad, porque Venezuela, a diferencia casi del mundo, la cuarentena la declaramos empezandito, preventiva, el tapabocas no vacilamos ni un segundo, mientras en Europa debatían, no, que el tapabocas, no, 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 tapabocas, y no fue obligatoria la cuarentena, compulsiva, arbitraria, autoritaria, fue voluntaria, y tuvimos 100 días con cuarentena voluntaria que fue ejemplo en el mundo, porque la gente se cuidó en familia, se cuidó en comunidad, después cuando vimos, por observación directa, porque siempre estamos vinculados, viendo la calle, viendo a la gente, y nos dimos cuenta que era difícil mantener una cuarentena tan fuerte, tanto tiempo, entonces dijimos, busquemos métodos de flexibilización, sin bajar los cuidados de protección, fuimos el único país que en un momento dado, algo que pudiera parecer loco hoy, tuvimos casi un año en eso, Gabriela, compañera, el único país que detectaba casos y lo protegía en hoteles, en pensiones, en el poliedro, así que tuvimos una respuesta temprana, gracias a quién, a los profesionales de la medicina, de la salud, y a la comunidad científica del país. Hoy estamos dando nuevos pasos hacia el futuro, hablar de la ciencia y la tecnología en el siglo XXI es hablar de una mejor humanidad, y hablar de una mejor humanidad es hablar de una mejor Venezuela, de una mejor sociedad venezolana, una sociedad basada en los valores, basada en una nueva ética, bastante es el debate, Gabriela, ética y ciencia, y ciencia aplicada, todos esos valores que en el mundo son sueños, utopía, en Venezuela son realidades, la ética, los valores, la ciencia aplicada convertida en proyectos concretos de investigación y en resultados para mejorar la vida de la gente. Venezuela ocupa ahora el cuarto lugar del ranking de países iberoamericanos, con investigadores mujeres al frente de grupos de trabajo. Resalta la participación de Venezuela en la red regional de vigilancia genómica, COVID-19. también Venezuela tiene una cantidad grandísima de niñas en el semillero científico, hoy por hoy tenemos más de 15.353 niñas de 6, 8, 10, 12 años en el semillero científico. Me quedé corto, este dato era de abril, en el mes de mayo llegamos a 27.742 niñas. Aunque, bueno, es parejo 50-50, ¿verdad? Casi parejo. Es maravilloso ver todo esto. 210 proyectos, 821 mujeres directamente vinculadas a estas investigaciones. Vamos a entregar el día de hoy lo correspondiente en dólares a 7.657.093 dólares. haciendo muchísimo con lo que tenemos y generando recursos, generando cada vez más recursos en función de la investigación aplicada a la economía, a la salud, a la educación. Tenemos algunos ejemplos presentes Gabriela. Muchísimas gracias, presidente. Estamos contentas, tenemos tres voceras, mujeres destacadas de la investigación científica nacional que nos acompañan, que las vamos a presentar el día de hoy. La doctora María Alejandra Zamora, de la Universidad Central de Venezuela. Para que nos cuente su proyecto de investigación, ella se dedicó durante la pandemia, presidente, junto con el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y la UCB, a recolectar las aguas residuales de las comunidades para determinar la carga viral que había en esas aguas y eso nos permitía por parroquia determinar si había un foco epidemiológico de la COVID y así hacíamos los cercos sanitarios. Por lo tanto, el casa por casa iba direccionado a la indirecta determinación de COVID que encontramos en las aguas residuales. Hoy es una referencia mundial, ese trabajo también ha sido compartido en otros espacios internacionales y estamos orgullosos de las contribuciones de nuestras mujeres que en la pandemia no se quedaron escondidas en su casa sino que salieron a hacer ciencia pertinente para el pueblo. Bienvenida, María Alejandra. Gracias. Nosotros en pandemia como ella dijo trabajamos con epidemiología de aguas residuales y determinamos SARS-CoV-2 en estas aguas con apoyo y alianza del Laboratorio de Virología Molecular del IBIC particularmente con Flor Pujol y Rosana Jaspe nosotros hicimos un trabajo que bueno está publicado lo presentamos en todos los espacios y transmitimos a la comunidad y al sistema de salud pública toda la información que se requería en el momento y esperamos continuar haciendo esta línea de investigación y hoy estoy aquí para firmar un proyecto que tiene que ver con secuestro de carbono en sistemas agroproductivos bajo manejo agroecológico y convencional usando bióindicadores microbianos y por qué es relevante este proyecto porque nosotros queremos demostrarle a los productores a los agricultores que están allá sembrando sus papas y sus hortalizas que el manejo agroecológico preserva la salud del suelo y que esa salud del suelo se refleja en la salud humana entonces este proyecto está enmarcado dentro de lo que es el concepto de salud global y es eso preservar la inocuidad de nuestros alimentos preservar el ambiente el manejo ecológico de nuestros sistemas socioproductivos y bueno quiero agradecer al ministerio de ciencia y tecnología al FONACID y al gobierno nacional por la oportunidad y por el apoyo brindado a la investigación que nosotros llevamos a cabo en la universidad porque esto representa alianzas en colaboraciones institucionales para hacer ciencia de calidad y para responder los problemas de nuestro país muchísimas gracias una investigación para avanzar en la preservación de la salud de la tierra preservar la tierra porque los modelos agrícolas de los últimos 100 años que se pusieron en el mundo fueron exigiendo y llevando a tal nivel de abuso sobre la condición natural de la tierra sometiendo un estrés tan grande que llenaron de desiertos el mundo que vaciaron la riqueza de nutrientes y minerales de la tierra así que estos son pasos preventivos para una agricultura agroecológica que es el modelo nuestro de aquí para siempre una agricultura orgánica alimentos orgánicos y cuidar la tierra el futuro de la humanidad para que la humanidad sea humanidad necesitará producir alimentos nuevos orgánicos amigables con el cuerpo con la vida y además cuidar la tierra ¿qué más tenemos? presidente presidente a la epidemiología de enfermedades infecciosas como la malaria y el dengue recientemente yo le compartí a usted por el privado unos videos de una localidad de Venezuela estaba la doctora Hidalgo con las comunidades con los fumigadores con el equipo de salud ambiental del ministerio de salud en ese estado atendiendo casa a casa familia a familia niño a niño la incidencia de dengue y de malaria en el país con estrategias nacionales y con tecnologías propias bienvenida Mariana gracias buenas tardes bueno mi nombre es Mariana Hidalgo yo soy investigadora del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas mi trabajo particular es en epidemiología de malaria y nosotros bueno comenzamos como un plan piloto en el estado Sucre en algunas localidades del estado Sucre y buscar aquellas personas que son asintomáticas para malaria y que nada más las podemos detectar por biología molecular y esas personas como no tienen síntomas pues no van no se hacen una prueba pero sin embargo siguen transmitiendo la enfermedad correcto se mantienen como un reservorio digamos de la enfermedad entonces bueno ese es nuestro nuestro primer abordaje y ahora estamos en colaboración con el plan nacional de control de vectores donde se están aplicando biocontroladores para el control de los vectores tanto de malaria como de dengue y bueno ese plan comenzó igualmente en el estado Miranda y en el estado Sucre y bueno esperamos los primeros resultados de esos trabajos preliminares con los controladores eso fue noticia mundial porque hay países como Argentina donde hubo una una alza del dengue brutal sin control de ningún tipo e inmediatamente nos llamaron y nos dijeron le dijimos bueno estamos ahorita en periodo de prueba pero apenas se han probado comprobado Venezuela no solamente tendría estos controladores para el uso de la salud nacional sino podría ser un producto de exportación Madein Venezuela ciencia venezolana muchas gracias doctora por este trabajo tan bonito que ustedes hacen y por el área de las ciencias sociales que es mucho más plural que las ciencias básicas que para nosotros es fundamental presidente porque también fue un punto de discusión en las siete transformaciones está la doctora María Angélica Petrizo de Mérida que se ha dedicado a construir comunidades digitales comunidades de software la incorporación de la mujer también para disminuir la brecha digital y es una luchadora social reconocida por todas nosotras por su trabajo y sus resultados muchas gracias bienvenida gracias yo pero no puedo dejar de agradecer el espacio porque ciertamente un poco parte de la lucha es hablar de ciencias y no hablar solamente de ciencia y bueno el proyecto que nosotras presentamos tiene que ver precisamente con la alianza científico-campesina y me gustaría hacer un preámbulo porque no puedo dejar de aprovechar la oportunidad para hablar de las mujeres que finalmente atravesamos grietas a lo largo de nuestras vidas y una de las principales grietas que nosotras atravesamos y de las cuales nos salimos de iglesia es la división sexual del trabajo creo que todas las que estamos acá que somos madres podemos decir con claridad algo que no nos es ajeno que el primer hijo nos llena de amor nos llena de alegría nos llena de satisfacción pero nos retrasa de 5 a 10 años en la carrera científica pero además si ese hijo o esa hija tiene una discapacidad nosotras estamos frente a la decisión prácticamente evidente de salir del ámbito de desarrollo profesional porque no contamos con un espacio un sistema de cuidado que sea conjuntamente organizado por el Estado y también por las comunidades nosotras creemos que es importante por eso precisamente en el campo de la alianza científica campesina que estamos viendo que está haciendo un cambio significativo en la producción en el modelo de producción científico del país queremos también acercarnos y ver estamos también cambiando la división sexual de trabajo estamos también abordando esas diferencias que hacen que las mujeres sigamos atravesadas por las tareas de cuidado que estamos haciendo como comunidades para asumirlas también de manera colectiva que estamos haciendo nosotros como Estado porque yo vengo de una universidad nacional la Universidad Nacional del Turismo y nos asumimos como Estado también entonces que estamos haciendo nosotros como Estado dentro del marco de esta política que estamos haciendo nosotros como científicas cuál es el significado político que le estamos dando a esa producción científica y finalmente entender que aunque nosotros estemos trabajando desde nuestros ámbitos de acción como bien lo decía la ministra antes todos los resultados que nosotros estamos aportando son resultados para la comunidad aunque nosotros estamos liderando un equipo de trabajo que en nuestro caso también está constituido por mujeres yo también tengo una partecita en el ámbito de tecnología estuvimos la semana pasada hablando en el congreso sobre seguridad informática el tema de los delitos digitales es una cuestión realmente impactante en nuestro país y bueno a nivel mundial pero si nosotras no asumimos que eso tiene un significado político que aunque esté en el ámbito personal lo personal también es político y también necesita una resignificación en la comunidad como Estado estamos haciendo poco y esa es la motivación que a nosotros nos lleva a presentar este proyecto para poder aportar un modelo que lo hemos tomado como piloto para trabajarlo en el Estado pero que esperamos pueda aportar para evaluar las políticas públicas a nivel nacional desde el ámbito de la perspectiva de género que tanto estamos impactando numéricamente es evidente que estamos impactando pero estamos también transformando esos modelos de producción estamos atendiendo a ese componente de nuestro plan de la patria que nos lleva a cambiar ese modelo de producción y esperamos poder responder a eso muchas gracias esto vale oro en el campo de las ciencias como dice la doctora María Ángela Petrizio ese Petrizio viene de donde de Salerno el sur de Italia el sur de Italia la gente del sur de Italia son gente rebelde pues de verdad es muy impresionante por aquí está también la ministra Delis Álvarez que es la coordinadora general de la gran misión Venezuela Mujer y creo que es perfectamente pertinente lo que nos explica la doctora Petrizio en función de buscar un cambio cualitativo en la forma de trabajo en la forma de vida y en la calidad y el bienestar de la mujer en todos sus ámbitos no solamente los cambios cuantitativos que efectivamente se provocan y se avanzan y creo que ese trabajo de investigación tiene que fusionarse con el esfuerzo que se está haciendo en la gran misión Venezuela Mujer para nosotros ir afinando afinando verdaderamente cada uno de los vértices y de los programas dirigidos a la mujer venezolana muchas gracias profesora estaba viendo Gabriela fíjense ustedes de los 210 proyectos que estamos procediendo a entregar el financiamiento 70 están en el campo agroalimentario 41 en el campo farmacéutico casi que habría que mostrarlos y detallarlos cada uno hay que hacer un esfuerzo comunicacional a través de las redes de los medios por institución por universidad para que el ejemplo de todos estos proyectos de investigación de ciencia aplicada tecnología aplicada contagie con la sed de conocimiento a las generaciones de muchachos y muchachas que se están formando en todo el país y contagien al país en general porque cada uno de los proyectos que hemos escuchado lo emocionan a uno casi que lo obligan a tomar acciones para que fructifiquen cada una de estas investigaciones en la realidad concreta de la población venezolana repito 70 agroalimentarios se pierde de vista 41 en el campo farmacéutico 14 hidrocarburos 6 en el campo de la industria 7 en telecomunicaciones e informática 29 en el campo de las ciencias sociales 15 en difusión del conocimiento científico y tecnológico 14 en ambiente 10 del semillero científico y uno de educación quiere decir que prácticamente en todos los campos de la necesidad de desarrollo del país y del futuro de Venezuela hoy por hoy estamos procediendo a financiar y están en buenas manos estos proyectos porque están en manos de mujeres tenemos un video que trajimos me dicen que está bueno vamos a regalárselo entonces mujeres en la ciencia estamos listos adelante las científicas venezolanas han demostrado una alta participación en actividades de investigación que contribuyen con el reconocimiento de sus capacidades y saberes destacando el rol protagónico de las venezolanas para las tareas que demanda la patria con el apoyo del gobierno bolivariano el 62% de los proyectos de investigación científica desarrollo e innovación son liderados y ejecutados por las mujeres venezolanas su contribución está respaldada por la gran misión ciencia tecnología e innovación doctor Humberto Fernández Morán que implementará desde este 2024 el programa mujer en las ciencias el país cuenta con 25 mil 864 venezolanos y venezolanas dedicadas a la investigación 12 mil 924 son mujeres en Venezuela más del 50% de los puestos de trabajo en áreas de las tecnologías telecomunicaciones e ingeniería son ocupados por mujeres desde el 2023 el gobierno nacional estableció un importante programa de formación denominado mujer la innovación está en espacio que incrementa las oportunidades de autoformación para la inclusión de las niñas jóvenes y mujeres en el estudio de las tecnologías de información y comunicación telecomunicaciones e informática mujer la innovación está en ti cuenta con más de 24 mil postulantes en 2024 se han formado más de 4 mil mujeres los datos hablan de una formación continua y constante de la mujer venezolana en áreas como la ingeniería informática y la ingeniería de telecomunicaciones en 10 años 70 mil estudiantes se han formado en ingenierías con presencia de mujeres las niñas jóvenes y mujeres venezolanas avanzan hacia la era digital gracias a la visión estratégica del comandante Hugo Chávez y del presidente Nicolás Maduro quienes consolidaron normativas leyes y un sistema nacional de ciencia tecnología e innovación que sigue rompiendo las flechas de género y promoviendo a las mujeres en la ciencia en favor del desarrollo sostenible y al servicio de las causas más nobles el bienestar de los pueblos una belleza pues mi saludo a las mujeres educadoras científicas y creadoras hay que creer en la fuerza propia y hay que creer en Venezuela porque hemos creído en Venezuela hemos superado todas las tormentas todas las dificultades todos los dolores y porque creemos en Venezuela vamos remontando hacia el futuro nada ni nadie va a detener a este país nada ni nadie va a detener el futuro grande que con fe y con ciencia estamos construyendo vámonos directo al polo científico tecnológico en Sarteneja allá en Baruta allá está el ingeniero Víctor Hugo Cano director de la fundación instituto de ingeniería acompañada acompañado por la doctora Miriam Suárez directora del centro de tecnología de materiales de la fundación instituto de ingeniería la doctora Dan Maris Hernández viceministra de ciencia y tecnología porque vamos a proceder a la inauguración del laboratorio avanzado de microscopia electrónica para análisis mineralógico y materiales de Venezuela adelante buenas tardes presidente pueblo de Venezuela aquí estamos desde Sartenejas en el polo científico tecnológico venezolano bueno con gran orgullo y avanzando Venezuela venciendo el bloqueo estamos inaugurando hoy acá este laboratorio de microscopía de barrido laboratorio que es de tecnología de punta y primero en Latinoamérica nos posiciona nuevamente como un país con la más alta tecnología en los sistemas de microscopios electrónicos siendo esto un evento de las mujeres en la ciencia estoy acompañado por dos grandes mujeres en la ciencia la licenciada y especialista en materiales Miriam Suárez que es la parte de la directora de este laboratorio y nuestra viceministra Danmares acá le paso a la licenciada Miriam para que le explique un poco cómo es la tecnología y para qué nos sirve esta tecnología de laboratorio de microscopio electrónico de barrido aló buenas tardes presidente señor presidente el día de hoy pues nos sentimos muy orgullosos de poder inaugurar este laboratorio avanzado de microscopía electrónica de barrido que pone al país en la vanguardia en la ciencia de la microscopía electrónica como se sabe el análisis de materiales es fundamental para el desarrollo científico tecnológico de cualquier país y nosotros el día de hoy pues estamos inaugurando este laboratorio con dos nuevos microscopios con dos nuevos microscopios el cual les voy a explicar en este momento tenemos un microscopio que es el TM 4100 que es para análisis mineralógico nosotros acá podemos hacer análisis de metalurgia materiales todo lo que es el tema de ingeniería inversa caracterización de partes y piezas mecánicas podemos hacer también análisis de roca composición química análisis además en la parte agrícola de semillas morfologías ver todo lo que es la parte morfológica toda la parte de caracterización o elemental de elementos químicos que hay presente y poder entonces determinar la microestructura de estos elementos que es fundamental este microscopio señor presidente tiene una característica fundamental que además de poder hacer todo el análisis y poder ver la morfología y toda la caracterización de los elementos de los materiales tiene un software que es para análisis de trazas de disparos que es muy importante en el país es único y va a permitir a los organismos de seguridad de estado poder determinar en un momento poder determinar si en el momento de que se da un disparo ver la composición de este y ver si realmente se corresponde al arma que emitió el disparo ¿no? La otra cosa importante que tenemos acá señor presidente es que este equipo tanto este como el otro equipo se pueden conectar vía remota ¿qué quiere decir esto? Que nuestros investigadores no tienen que estar presentes cuando se esté haciendo la caracterización o cuantificación de sus muestras sino que en cualquier parte simple y llanamente nos hacen llegar la muestra acá al laboratorio y nosotros podemos hacer todo el análisis de materiales acá y simple y llanamente él se conecta desde su lato en el lugar donde se encuentre en el territorio nacional queremos invitarlo porque en este momento usted tiene una computadora que está conectada precisamente acá al laboratorio y usted desde allá puede conectarse en este momento y participar en una sesión de microscopía electrónica aquí mira aquí estoy conectado y entonces empecé a profundizar en la muestra que ustedes traen desde el estado Bolívar y mira me conseguí aquí ¿ustedes saben qué es esto? una hormiguita una hormiga se vino en la muestra mira aquí está pero ya tengo los resultados y aquí tengo mi computadora doctora mira la hormiguita las paticas pero aquí estoy viendo los minerales que han conseguido y es muy auspicioso no puedo decir lo secreto secreto pero es muy auspicioso todo lo que se está consiguiendo aquí Gabriela y en tiempo real están en el laboratorio con la máxima tecnología hoy por hoy en Venezuela no pudieron detenernos las sanciones la tecnología la estamos creando y la estamos llevando adelante pasando por encima de bloqueos sanciones punto no se diga más y en cualquier lugar remoto puedo tener acceso al estudio que se está haciendo en tiempo real Gabriela Presidente así es eso nos permite entonces que el laboratorio nacional de microscopía electrónica que usted está inaugurando hoy esté conectado en red con las universidades del país y los centros de investigación en este proyecto participó la Universidad Central de Venezuela el Instituto de Investigaciones Científicas y la Universidad Experimental la curva antes llamada Luis Caballero Mejías que queremos nosotros presidente recuperar nuestras capacidades en la microscopía electrónica del país la microscopía electrónica del país tuvo una cuna en el desarrollo y los aportes del doctor Humberto Fernández Morán que hoy por supuesto engalana nuestra gran misión ciencia pero además de esto presidente Venezuela era vanguardia en la región con los centros de microscopía electrónica del país desde hace siete años las medidas inmorales contra nuestro pueblo que atentan contra el desarrollo científico nacional contra la educación bloquearon los microscopios electrónicos adquiridos por la república para la universidad central de venezuela para el centro de investigaciones metalúrgicas de la cbg e inclusive para el ibic esos microscopios que llegaron al país que costaron unos recursos importantes en el 2017 luego no pudieron encenderse porque la empresa norteamericana negó las licencias y los filamentos de tus tenos en donde se emiten los electrones una misión del sistema de naciones unidas nos visitó hace cinco años y nosotros presentamos las evidencias e hicimos un recorrido por los centros de investigación y las universidades y científicas y científicos que están presentes aquí presentaron la entrevista los testimonios y los documentos que certificaban que los microscopios estaban bloqueados por el gobierno de los estados unidos y una empresa en particular que se denomina termofiche una de las más grandes transnacionales científicas del mundo el sistema de naciones unidas emitió un informe en el año 2022 en donde señalaba como el efecto de las medidas coercitivas unilaterales afectaban el sistema nacional de ciencia y tecnología de Venezuela violentando nuestro derecho al desarrollo a la capacidad científica de nuestro pueblo a la formación de nuestros estudiantes de posgrado al análisis de las muestras de medicina a los estudios de las fibras musculares inclusive presidente al estudio del virus SARS-CoV-2 que pudimos haber hecho análisis en los tejidos pulmonares de los pacientes ese informe llegó del sistema de naciones unidas al gobierno de los estados unidos haciendo un exhorto para que ellos entregaran a la república los filamentos y cerraran el contrato que el estado venezolano había hecho completamente y cancelado cada uno de los recursos allí considerados ellos hasta el sol de hoy no han dado respuesta esas medidas inmorales contra nuestro pueblo quisieron censurar y castrar nuestras capacidades científicas usted en su momento cuando yo le conté y me dijo porque estás casi llorando me dijo lo vamos a hacer por la vía de los hechos Gabriela yo tengo ese mensaje guardado presidente por la vía de los hechos lo vamos a hacer y vamos a encontrar otros caminos para encender esos aparatos encontramos otros caminos presidente por un acto de fe y el trabajo también y los microscopios fueron llegando y le comenté llegó a la caja llegó a qué microscopio qué bueno excelente no se paren no se paren dijo el presidente después nos preguntó qué más podemos hacer los microscopios llegaron camuflados presidente como si iban a un país vecino en silencio tenía que ser triangulados triangulados los instalamos lo están operando científicas venezolanas usted está conectado en forma remota en tiempo real y así puede estar conectado cualquier científico y científica venezuela los microscopios electrónicos son un indicador de los aparatos industriales del mundo los países entre comillas desarrollados tienen un mayor número de microscopios electrónicos porque permiten hacer los análisis de calidad de los sistemas en tiempo real de la microelectrónica de los tejidos de los medicamentos del efecto de los fármacos castrar nuestro sistema nacional de ciencia y tecnología era querernos robar la esperanza en el conocimiento en nuestra capacidad nosotros por la vía que usted conoce trajimos los equipos los instalamos y hoy los estamos inaugurando al país y vendrán otros como usted instruyó para las universidades nuestra agenda presidente es de ciencia es de construcción de bienestar y ver a esas mujeres científicas haciendo análisis de minerales de lo que ya usted sabe que encontramos hoy que no se puede decir pero que además están estudiando entomología de insectos aplicaciones que tienen que ver con la ecología con el cambio climático con los polonizadores etcétera con las enfermedades y que también están estudiando el polen de algunas plantas porque sabemos que por el cambio climático se ha afectado la fertilidad de las flores y la generación de los frutos es un ejercicio de soberanía hoy esos microscopios son nuestros presidente hoy nos censuran hoy tenemos entonces las puertas abiertas y las manos puestas en los instrumentos para hacer la ciencia que nuestro pueblo requiere no pudieron ni podrán ni podrán y ante las dificultades siempre recuerdo a mi mamá Dios proverá Dios proverá Dios proverá y la ciencia resolverá ahí está pues inaugurado este laboratorio avanzado de microscopia electrónica para análisis de minerología y materiales lo felicito pues ciencia aplicada al presente pensando en el futuro son tantas cosas que hay que hacer tantas cosas que estamos haciendo y estoy seguro que estamos construyendo un poder científico desde estos grandes polos desde las universidades no podemos detenernos nadie nos puede detener para que volvamos al tiempo de la colonia o la neocolonia de la dependencia no hemos transitado parte del camino para la independencia absoluta en el siglo 21 que es la independencia del conocimiento de la ciencia de la tecnología y el camino que nos toca andar va a ser maravilloso porque con ustedes científicas y ustedes científicos del país no hay forma de fallar vamos a una Venezuela de luz independiente y mucho mejor estoy seguro de eso bueno mi saludo por allá en Sarteneja quieren decir algo más adelante si presidente quería también decirle que aparte de esta tecnología que tenemos acá ya está en el país y se encuentra en el país un microscopio especial para el semillero científico un microscopio con esta tecnología de electrónica de barrido para que vaya a las escuelas y de los niños y niñas de una vez puedan ir entrenándose en esta tecnología de punta así que vamos venciendo cada día más venciendo y construyendo nuestra nación con una nación libre y soberana en la ciencia y en la tecnología gracias presidente gracias pueblo de Venezuela por confiar en nosotros confiar en las científicas y científicos de este país para seguir construyendo nuestra soberanía bueno Víctor Hugo muchas gracias a ti a la profesora Miriam Danmari y pronto nos vemos por allá muy pronto bueno también hay algunos anuncios por aquí es un calorón impresionante hoy supuestamente aquí a las faldas del Guaraira Repano siempre es fresco por eso dije vamos a hacer este encuentro de la gran misión conjunta de la gran misión ciencia y tecnología doctor Humberto Fernández Moral y la gran misión Venezuela mujer así mira conectadito en un lugar fresco con árboles y un lugar agradable bonito que nos recuerda tantas cosas verdad en esta construcción de la casona aquí la casona se convirtió en una gran casa de la cultura de la espiritualidad y ahora de la ciencia en un lugar tan bonito y aquí ya para ir terminando esta jornada también es importante saber Gabriela y activar todos los mecanismos para lograr entregar las becas para la formación de científicos y científicas del país en los programas especiales de posgrado y preparación superior a nivel de universidades nacionales y de universidades internacionales hay que articularse con los brits el mundo de este siglo 21 tiene un horizonte abierto para los pueblos se va a cumplir la profecía del libertador Simón Bolívar se está cumpliendo la profecía de la existencia de un equilibrio en el universo y ahí están nuestros hermanos de los brits de los brits que tienen un tremendo avance propio en todo el campo del conocimiento científico del conocimiento humano de las nuevas tecnologías la China Rusia Irán la India Sudáfrica Brasil etcétera etcétera así que articulemos también con las universidades más avanzadas del mundo nuevo para que nuestros semilleros y nuestros científicos y científicas puedan también asumir la cooperación en el conocimiento y la articulación con el mundo que ya ha nacido la felicito científica vayamos adelante felicito a la comunidad científica de Venezuela y vamos a despedirnos en esta casa de la cultura con buena música adelante adelante ¡Gracias! 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 ¿Cómo podemos ir apreciando el ambiente que se vive a esta hora desde la casona cultural Aquiles Nassau, donde hace pocos momentos terminó el encuentro de mujeres en las ciencias y la tecnología, con la participación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien aprobó recursos para 210 proyectos que serán ejecutados por mujeres científicas venezolanas, adaptados todos los proyectos a lo que concierne a la realidad de nuestro país, en los ámbitos económico, industrial, salud, farmacéutico y otros espacios como la educación. Vemos como el presidente comparte con el grupo musical, grupo musical por cierto, que está formado por científicos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IDIT, y quienes han amenizado este acto el día de hoy desde la casona cultural Aquiles Nassau en el estado Miranda. Un día importante, un día relacionado a lo que es el desarrollo de las ciencias en nuestro país. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. ¡Gracias!